Tenía 20 años cuando lo conocí, era mi vida, era toda mi vida, así fue Tenía 20 años así fue, un día sin pensar lo conocí, yo le di mi cariño y comprensión Yo lo quería, era mi vida, yo lo quería, era mi vida, un día sin pensar me abandonó Contar de mi cuenta me engañó, no sé por qué razón me traicionó No me quería, no me quería, no me quería, no me quería María de los Ángeles Ahora siento pena al saber, que la mujer que amó de ese burlón, solamente jugó con su amor Está muy triste, está solito, está muy triste, está solito Si cuentas tú volver de nuevo a mí, regresa que te espero con mi amor Quiero verte a mi lado muy feliz, serás mi vida, seré tu vida Serás mi vida, seré tu vida Música 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 Tenía 20 años así fue Un día sin pensar lo conocí, yo le di mi cariño y comprensión Yo lo quería, era mi vida, yo lo quería, era mi vida Un día sin pensar me abandonó, muy tarde me di cuenta me engañó No sé por qué razón me traicionó No me quería, no me quería, no me quería No me quería, no me quería Música 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 Música